¡Felicidades! 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 Adiós , muy malos. Antes de empezar este sumpo, yo tengo que mark en un chiste Mírense, mírense Chgris Quiero que te escuchen muy bien, Mario Cristobal .. Haba, piensa en un avión en un avión va la candidata para Tascoso parece, parece el alcalde de la noche el de competencia va en un avión se cae el avión ¿quién se salva? ¡se salva conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!